Terminó la campaña en España y miremos a Héctor Daer en Europa con la que nos obligan a aportar a los trabajadores y miren el reloj, el Apple Watch que tiene Héctor Daer, ¿no? Tranquilo el muchacho, dos milloncitos de pesos vale, el relojito que tiene este gordito, este señor que se ve que mal no la pasa, ¿no? En España cerrando la campaña electoral con Pedro Sánchez, hablame de cipallo, vendepatria, traidor, mercenario, corrupto, chorro, delincuente, aspirador de impuesto, vividor Este tipo no trabajó nunca, 35 años en Frente de Sanidad, 35 años en la CGT, 35 años robando el esfuerzo de los trabajadores Cerrando la campaña en España con un Apple Watch Esto es la CGT que dice representar trabajadores argentinos junto a Pedrito Cornudo Sánchez Gracias por ver el video